Bienvenidos mis hermanos, los saludo y espero que estén muy bien, con la gracia de nuestro Dios en sus vidas. Y la verdad es que esta noche, en el contenido de esta semana, el Señor se las ha votado con nosotros. Tenemos un programa verdaderamente especial, múltiples invitados. Les cuento, para que usted no se vaya a mover de su silla ni un segundito, se quede ahí pegadito con nosotros, con Televida y con Vida Integral. En nuestra entrevista central tenemos a una hermana, Tammy Gattaz. Es una mujer nacida en Belén, con un testimonio de vida espectacular, glorioso. Yo la llamo más que una influencer, una evangelizadora a través de las redes. Pero, ¿saben qué es lo más interesante de ella? Que es una health coach, o sea, una coach de salud. Y viene a compartir con nosotros cómo mejorar la salud, cómo estar en ese estado físico óptimo, cómo ser una mejor ama de casa. Hasta esos tips que nosotras como mujeres necesitamos para estar bellas, para estar dispuestas, para guiar el matrimonio, los hijos. Esta amigataz, en esencia, el complemento de lo que es Vida Integral. Todas las áreas del ser humano, a la luz de la fe. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Yo soy una fiel seguidora y sé que a ustedes también. Pero el Señor los bendice también con un hermano, con una voz excepcional, que viene con su guitarra a cantar con nosotros y a compartir el momento de oración. Y sobre todo, la parte testimonial. Una pareja de esposos con un testimonio que de seguro va a sacar lágrimas de sus ojos. Yo se los aseguro. El hermano Eduardo Hansen y su esposa estarán con nosotros. Lo van a compartir. Eso y nuestros segmentos acostumbrados. Díganme si no es un banquete. Así que yo los invito, mis hermanos, a quedarse con nosotros. Búsquese algo que tomar. Un vinito, una copa de agua, un tececito, lo que usted quiera. Y de vida integral. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, mis hermanos Eduardo Hansen y Salomé Guerrero. Cuéntenos, mis hermanos, ¿qué ha hecho Dios en la vida de ustedes? Hola. Ha hecho grandes cosas. Lo digo de manera personal. Mi vida, antes de. Decía que tenía mucha fe. Iba a la iglesia y otras tantas cosas más que hacemos todos los cristianos. Pero en realidad no tenía la acción. No la profesaba como tal, como yo decía. Y así mismo me sentía vacía. Vacía porque no tenía a Dios en el centro de mi vida. Ese vacío trataba de llenarlo con otras tantas cosas. Responsabilidades de madre, responsabilidades de hija, que al final sí te complementan, pero lo principal es tener a Dios en tu corazón. Así mismo es. No teníamos a ese Dios vivo como centro de nuestra familia, como centro de nuestro hogar, y el cual nosotros simplemente íbamos a ocupar un banco en la iglesia, pero con el corazón vacío. Y eso nos conllevó a tener situaciones y problemas a pesar de tener tanta preparación a nivel cristiano, tantos retiros, convivencia que realizamos, pero siempre teníamos a Dios de un lado. ¿Cuándo se da el quiebre, mis hermanos, en sus vidas que ustedes apelan, acuden a Dios para que los levante? Cuando yo le fallé a ella de una manera irreversible, podríamos decir, y yo mismo empecé a acudir a ese llamado del Señor a través del rosario, a través de la oración, y teniendo, incrementando mucho más la fe. Nuestro matrimonio es un matrimonio que somos ya maduritos. Es nuevo, porque ambos venimos de un primer matrimonio. Pero iniciamos todo como que súper bien y fácil, y luego en el transcurso nos dimos cuenta que nos hacía falta mucho. Nuestro matrimonio iba en picada cada día más. Nuestros hijos son muy buenos, pero nosotros no les estábamos dando lo que ellos necesitaban también, que era vivir esa alegría, el corazón de tener y ser partícipe de Dios. Y eso mismo nos faltaba a nosotros. Nosotros, nuestro matrimonio ya estaba... Quebrado. Totalmente. Un fracaso. Sí. Un fracaso, en pocas palabras, sin ver esperanzas, sin ver ningún tipo de oportunidad, hasta que, bueno, en medio de toda esta situación, yo mismo hice énfasis con ella, y ella estaba completamente determinada a que nada se arreglara. Sí. Y yo, por un lado, hay que tener fe, deja la cosa en mano del Señor, vamos a orar, vamos a hacer rosario, vamos a... todo eso, continuamente. Cuando ella, inclusive, dijo, ya no puedo seguir más, tiré la toalla. Y es cuando... ¿Cuándo entra Dios? A través de matrimonio feliz. Sí. En un retiro de matrimonio feliz, es que Dios empieza a hacer sus planes en nosotros, como mismo nos intruyó, bueno, quien es nuestro guía ahora mismo, quien es César Curiel, pues, él fue quien nos recibe y nos dice, yo quiero que ustedes hagan matrimonio feliz. Dios obra grandemente en la vida de nosotros en ese momento, porque yo estaba, que aunque volví e insistía, que decía que yo tenía mucha fe, que creía en Dios, pero había dejado muchas cosas de lado, y eso fue como lo último que nosotros pasamos. ¿Cuándo comienzan a ver ustedes, mis hermanos, que el matrimonio comenzaba a restaurarse, que Dios estaba haciendo la obra, ¿qué sucedió para aquellos hermanos que nos ven, puedan identificar en sus relaciones también? Nosotros empezamos a ver a Dios en nuestro centro de nuestras vidas, inmediatamente concluimos lo que fue ese proceso hermoso, de lo que es ese retiro, ese cursillo de matrimonio feliz, inmediatamente empezaron a llegar bendiciones, muchas bendiciones, y iniciamos el camino realmente que nos ha mantenido hasta la fecha, subiendo más escalones, llegando más al cielo, recibiendo mucho más bendiciones del Señor, y aceptando los planes que Él nos tiene para nosotros. ¿Hoy son una pareja feliz? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y qué pueden exhortarle ustedes con esa experiencia a los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando? Le voy a decir yo, que fui la primera que estaba negada, no quería ir a esa experiencia tan hermosa, que si se puede, que Dios le manda ángeles a nosotros para darnos apoyo, para mandarnos todo su amor, que no decaigamos, que Dios está siempre con nosotros, y que aprovechemos eso que Dios nos manda con otras personas, y que no nos neguemos a verlo. Realmente, lo que nosotros hemos adquirido a través de lo que es esta vivencia, porque esto se vive, y se mantiene vivo todo el tiempo, porque esto es un camino, es que uno adquiere y recibe herramientas para mejorar la vida que uno lleva y que uno continúa viviendo. Excelente. Todo el tiempo. No todo está perdido. No. Mientras haya fe, mientras haya esperanza, y mientras hay amor, que es lo más importante, todo continúa. Bendito sea Dios. Qué hermoso, qué hermoso testimonio de familia, de pareja, y de este movimiento también que trabaja tan arduamente para fomentar la familia. A mí no me resta más que agradecerles y a todos los televidentes que están ahí, puedan vivir a través de ustedes este testimonio. Muchísimas gracias por acompañarnos y por atreverse a contar públicamente todo lo que Dios ha hecho en ustedes, y de hecho sus flaquezas también. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, mis hermanos. Y estamos de vuelta, mis hermanos, con nuestra invitada especial de esta semana, Tammy Camis de Gatas. Este nombre les parece un poquito raro, pero no, es porque es un nombre de una mujer que nació en Belén, que tiene los orígenes de Jesús, y está con nosotros acompañándonos y en este conversatorio sobre su fe, sobre cómo ella llega a nuestro país. Llevas ya creo que 20... 20 años aquí en República Dominicana. Así es. Tammy, ¿cómo conoces a Jesús? ¿Dónde nace tu fe y ese fervor por las cosas de Dios? Bueno, como te dije, yo siempre te había dicho que siempre yo nací y me crié en una familia muy creyente, muy de Dios. Siempre, recuerdo que desde pequeña mi mamá, si algo pasaba bien, agradece a Dios, no es solo pedir a Dios, tienen que dar gracias a Dios. O sea, mi mami es súper creyente. Y entonces, bueno, yo oraba, rezaba, pero claro, no había tenido esa experiencia de conocer a Dios. Entonces, ese encuentro particular. Ese encuentro que, claro, que todos anhelamos. Que marca. En un punto de la vida y que te marca un antes y un después, y que no quieres volver atrás más nunca. Uy, es mi frase. Siempre digo, hay que procurar tener ese encuentro que te marca y que no te deja volver atrás, porque ya no eres igual. Ya no eres igual. Estamos en sintonía definitivamente. Y es un clic, algo que sucede. ¿Cuándo sucede contigo? Bueno, sucede cuando yo estaba viviendo aquí. Y es ahí cuando yo empiezo a mirar atrás y digo, por eso Dios permitió que pase esto y pase esto y pase esto. Entonces, ahora yo hago una, como una historia en mi vida. Y yo digo, Dios es tan maravilloso, que su plan es tan perfecto. Y lleva a las personas a donde Él quiere ponerlas, en el lugar donde Él quiere ponerlas. ¿Para qué? Para transformarnos y para hacer de nosotros un gran diamante. Bendito sea Dios. Y también, ¿cómo logras entrar en las redes sociales? Esto es algo que el tiempo es precioso en televisión y no quiero que se me escapen esos puntitos. Una mujer de fe, una mujer que en todo lo que hace trata de que sobresalga Dios, de que prevalezca su esencia, su fe. Porque hasta en todo, te vemos y hasta en la cocina, en las recetas, siempre estás buscando dejar las virtudes, los valores impregnados en cada cosa. ¿Qué tan difícil ha sido manejarte en ese mundo de las redes sociales? Porque eres una influencer. Eres una influenciadora de fe, de virtudes y de valor. Bueno, cuando yo decidí abrir la página, mis hijos me decían, pero mamá, tú no vas a ser así, y vas a ser así. Como que estaban un poco así. Yo les dije, mamis, que yo sé a qué quiero transmitir y a qué quiero llegar. Yo con mi página, o sea, yo quiero llegar a la madre, a la esposa, a la hija, a la que va a ser esposa. O sea, como que quiero dar un mensaje de familia. Porque eso, o sea, esa es la clave y la familia es la base de la sociedad. Y tú sabes que ahora se está tratando de destruir eso. Entonces, yo dije, voy a aportar mi granito de arena a eso. Y aparte de eso, también enseñar salud. Y que la salud viene de adentro hacia afuera. Pero no solamente lo que comemos, sino también lo que vemos, lo que escuchamos. Uy, qué interesante. Lo que oímos. Y nada, es por eso. Yo también siempre, porque, por ejemplo, yo oigo, escucho música cristiana siempre. O sea, en el carro, en la casa. Eso me llena a mí. No, yo creo que a veces digo, yo seré de Marte. Porque no, no conozco tampoco mucho las canciones nuevas. Me dicen que, no voy a decir artistas, pero yo digo, ay Dios mío, yo ni le conozco. Como que no, no. sabes que hay un santo que habla, no recuerdo si es santo cura de Ars, no recuerdo, pero dice, de aquello que alimentas al cuerpo, se llena. Obviamente, eso va a salir. De aquello que alimentas tu alma, qué tipo de alimento le estás dando a tu alma, de qué te estás nutriendo. Porque si exprimes una naranja, va a salir jugo de naranja, va a salir tu esencia, no va a salir jugo de manzana. Partiendo de eso, Tami, viendo que vienes de una familia católica, que vienes de una familia de fe, asumo que no fue fácil llegar a un país tan distinto, ¿verdad? A echar raíces. Aquí, ¿cuáles son esos frentes abiertos con los que has tenido que enfrentar para criar hijos? Creo que cuatro hijos. Cuatro, cuatro varones. Cuatro hombres en una sociedad, digamos, nueva, con otras culturas, con otras costumbres. Sí, bueno, cuando yo llegué aquí, lo que me encantó de aquí, por ejemplo, de la gente de Dominicana, porque yo ya había venido de Ecuador, y la gente es muy buena y todo, pero aquí, la gente es muy creyente. A mí me encantó, o sea, cuando mi mamá vino la primera vez de visita, íbamos, hasta el señor del parqueadero te dice que Dios la bendiga a mi mami. Qué hermoso aquí, o sea, todo el mundo menciona a Dios, o sea, todo el mundo, entonces, en ese sentido, me fascina, me encanta, me encanta Dominicana, de hecho, su gente, creyente, me encanta como, como, como honran al Señor, en todo, todo es aquí, Dios bendiga esto, Dios bendiga, como en Belén, más o menos, la gente es así. O sea, para mencionar, qué bonito tal cosa, qué bonito tu pelo, Dios te lo bendiga, y eso a mí me encanta, una cosa que no vi en Ecuador. Wow. Aunque yo amo Ecuador también. Algo que parece tan pequeño, pero tan valioso. Exactamente, ¿por qué? Porque cuando una persona te bendice, no solamente te está dando las bendiciones a ti, sino él está recibiendo esas bendiciones también. Entonces, es un pueblo muy creyente. Sí. No, no he tenido, y en cuanto a los hijos, los hemos tratado de criar siempre los domingos a misa, hacer las cosas juntos en familia, eso ayuda bastante, como estar siempre en familia, en familia, y dar valores, o sea, poner claras las reglas y los valores, y eso, yo creo que eso viene de la casa. No importa tú en qué círculo estés, no importa con quién estés, si tú tienes a tus hijos, le inculcas esos valores y el amor a Dios, ellos van a saber elegir entre lo bueno y lo malo siempre. Lo que has dicho es valiosísimo. Yo me voy quedando con frases que dices, escuchen ustedes mis hermanos, cuántas madres nos escuchan, esto es televisión abierta, y luego se queda en YouTube. Estas son de las cosas que parecen sencillas, pero son la raíz de todo. Tami acaba de decir, una mujer que viene de otro país, con otra lengua, con un país totalmente desconocido, como ella dice, cuando intentas, te esfuerzas en inculcarle esos valores, el amor a Dios, ellos siempre van a saber distinguir entre el bien y el mal. Así es. Eso es muy cierto. Tami, ¿en qué momento has tenido tú esa experiencia que te ha marcado más de Dios? Si yo te preguntara, ¿tienes un momentito para compartirle a alguien que no cree en Dios tu mayor experiencia con Él? ¿Qué le dirías? Ay, tengo muchísimos testimonios, pero el momento que más me marcó y que yo conocí a Dios, o sea, lo sentí, me hablaba, me hablaba en cada proceso y todo, y me marcó, fue cuando yo vivía aquí en Dominicana, no sé si ya cuento el testimonio. Tranquila, puedes contarlo, tranquila, si tienes el valor de hacerlo, porque hay muchos testimonios que no contamos. No, a mí me encanta contar mis testimonios, porque a través de estos testimonios, yo hago que otra gente conozca a Dios, y pueden decir, ah, mira, pero si a Tami le pasó eso, a mí también me está pasando eso ahora, me estoy identificando, porque a través de las redes, yo me he dado cuenta que cuando yo comparto algo de la palabra o algo, yo recibo tantos mensajes en Diem, yo digo, Dios mío, tú me estás usando para, 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 evangelizar, para evangelizar sin yo darme cuenta. El fin, bueno, yo estaba, recuerdo, estaba en mi casa, yo tenía un viaje al interior, y habíamos invitado a unas personas, es decir, que yo tenía que cocinar y todo, era un miércoles, entonces, bueno, el día antes, yo me subo, yo me fui a la cafetería con mi cuñada, y subo al auto, y el chofer de mi cuñada, que fui yo la que le recomendé, y hasta ahora, él está con nosotros, Rafael, es una persona cristiana, yo subo al carro, y le oigo a él hablando, escuchando la palabra, y así le digo, ay, qué bello, Rafael, usted siempre escuchando la palabra de Dios, cómo quisiera yo así, como que volver a la fe, como que me siento un poco alejada, claro, cambié de país, cambié, como que me enfríe en la fe, entonces, él me dice, doña Tami, pero eso no es nada, usted va a la casa, y se lo pide al señor, y así mismo fue, yo fui, y me encerré, y le dije, señor, dame una señal, mándame, quiero volver a ti, quiero volver a abrirte mi corazón, que seas tú quien habite en él, y así, el fin es que al otro día, así mismo, yo estaba preparando todo, y me da, me estaba dando unos masajes, con una muchacha, que siempre me los ha dado, cuando la muchacha se va, una tortículis, que yo no podía, o sea, literal, yo no podía hacer esto, yo no podía, y yo dije, cómo yo voy a ir, al interior, y a cocinar, y yo no voy a poder, llamo a mi esposo, le digo, George, ven rápido, a llevarme a la clínica, porque yo estoy, mal, estoy mal, el fin es que me dice, bueno, ya voy, me lleva a la clínica, en la clínica, el doctor viene, y dice, dele dos ampollas, de ni sé qué, ni sé cuánto, póngale dos ampollas, de ni sé qué, yo estaba grave, y yo le digo, se me ocurre, yo decirle a la enfermera, y al doctor, le digo, doctor, pero, no sé, yo tengo como dos días de atraso, pero, o sea, yo sé que no estoy embarazada, pero por si acaso, entonces dijo, ay, no, 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 si usted tiene sospecha, usted, no le podemos poner, y mi esposo en árabe, me dice, ¿qué, cómo tú, si tú te cuides de dónde, tú vas a estar embarazada? Me dice así, bravísimo, porque íbamos a demorar más en la clínica, entonces yo le digo, bueno, ya lo he hecho, hecho está, entonces me dice, le dice al doctor, pero puedo comprarle una prueba, le dice, claro, claro, ve a la farmacia, le trae la prueba, mi esposo, y voy al baño, hago la prueba, y yo ni caso a la prueba, porque yo decía, ¿de dónde voy a estar embarazada? entonces, o sea, fue una cosa que como que yo lo hice, como para ya salir del cuento, entonces yo, ya está, y cuando yo, ya me lavando, me lavando, yo veo, yo digo, no, 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 no puede ser, a mí me bajó una cosa, el corazón a los pies, entonces, bendito sea Dios, sí, no, no, no sabes, bendito sea el Señor, y yo salgo y le digo, yo estoy embarazada, me dice, ¿cómo vas a estar embarazada? le digo, sí, y pasa la enfermera, le digo, mire, me dice, sí, felicidad, usted está embarazada, yo no puede ser, Señor Jesús, esa es la niña que yo te estaba pidiendo, claro, como yo quería una hembra, una hembra, tres varones, yo quería una hembra, y yo todo el tiempo dije, bueno, nos abrazamos de la alegría, que esto fue un regalo, que no sé qué, hasta la ginecóloga me dijo, Tami, eso es la hembra, es que es una fecha que tú, o sea, nadie se queda embarazado en esa fecha, wow, porque yo me cuidaba por el ritmo, y yo tenía en mi cabeza, que va a ser la hembra, que empiezo a ir a heraldos del evangelio cada jueves, y yo le tenía a la virgencita al frente mío de Fátima, y yo lloraba, 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 yo decía, qué vergüenza la gente, qué va a decir, qué está, qué está pasando, y yo lloraba, yo tenía un nudo aquí, yo no podía parar de llorar, y yo decía, Señor Jesús, tú me estás dando la hembra, se va a llamar María como tu virgencita, y así, pasan los días, pasan los meses, es así, yo hasta nombre le tenía a la niña, total que empiezo a soñar, y empiezo, estoy dormida, y me levanto, me levanta una voz, o sea, literal, y me empieza a decir, o sea, yo nunca en mi vida, si hubiera llamado a un hijo mío, ni Pablo, ni Juan, o sea, nunca, no, 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 no era un hombre que yo hubiera escogido de pronto, quizá otro nombre, qué sé yo, y en eso, me levanto, y una voz, Pablo, Pablo, en mi oído, pero como Dios me revela a mí, que tienes que tener un niño, o sea, esto, o sea, es algo como que Dios me hablaba, que no va a ser hembra, Tami, no esperes una hembra, va a ser un varón, y tú le vas a tener que llamar Pablo, mientras estabas arrodillada, ese jueves, no, en el dormida, dormida, y me levanto con una voz así, yo dije, no, no, no puede ser, y le levanto a mi esposo, le digo, llora esto y esto me está pasando, y yo me dice, no, tranquila, duerme, es una hembra que vamos a tener, duerme, al otro día, la misma historia, estoy dormida, ahí sí, ya me asusté, le levanté, le dije, prende la luz, yo estoy muerta al susto, otra vez te digo que me dice, Pablo, Pablo, y me dice, pero qué raro, como le digo, es una voz, me dice, pero no será un sueño, le digo, no, es una voz, entonces ahí yo le dije, George, no es una niña que vamos a tener, es un varón que vamos a tener, y Dios me lo está diciendo, amén, el fin, que un día vamos a misa, salgo de la misa, bueno, la misa era la prédica de Zacarías, que era un sacerdote, que la esposa no podía tener hijos, bueno, el ángel se le aparece, y entonces yo le hago así a mi esposo, y le digo, a la salida te digo algo, y que se tiene que llamar Juan, yo salgo y le digo, George, ya, ya, el niño se tiene que llamar Juan Pablo, era la confirmación, era la confirmación, y no, y cómo fue, entonces yo dije, bueno, y a mis hijos les digo en el carro, miren, el niño se va, es un hermano que van a tener, y mi esposo, pero cómo tú, le digo, porque ya Dios me lo está revelando, y así mismo fue, yo cuando me dijeron que era varón, yo dije, bendito sea Señor, porque tú me lo revelaste, y se va a llamar Juan Pablo. Tami, qué testimonio tan glorioso, qué impactante, cómo escuchaste a Dios, pero sobre todo, cómo creíste, porque pudiste haber dudado, pudiste haberte centrado, cómo se ve tu vida de oración, porque las personas van a comenzar a seguirte, y muchas veces eso no lo compartimos, cómo se ve un día en la vida de Tami, dónde entra Dios, cómo oras, cómo ves a Jesús. en la mañana, en la mañana, lo primero que hago, es de abrir la ventana, abrir la cortina, y solo de ver el día, yo levanto mis manos, y le digo, gracias Señor Jesús, por este nuevo día, por este nuevo milagro, y es ahí que entro, yo empiezo, pongo música cristiana, luego ya la apago, y empiezo, abro la palabra, el evangelio, leo el evangelio, no solo leo el evangelio, sino empiezo a anotar, a decir, qué es lo que Dios quiere de mí con esto, o sea, en qué parte de mi vida, en qué área de mi vida, Dios me está hablando con este evangelio de hoy, y empiezo a decir, ah, pero mira, cuidado y sea que Dios me está hablando esto, que Dios me está llamando a capítulo por tal cosa. Es que lo primero que haces en tu día, es dedicarle tiempo a la oración, y al estudio de la palabra, ahí vamos mis hermanos, nosotros, siempre que traemos invitados, sea políticos, figuras del medio, sacerdotes, no importa, hay un común denominador, Tami, y es que todos concluyen en buenos hábitos, basados en cercanía con Dios, en la lectura y estudio de la palabra, y me voy quedando con que en tu día, lo primero es Dios, así es, en tu familia, lo primero es Dios, ahora Tami, es bellísimo tu testimonio, si pudiéramos contar aquí, tres, cuatro testimonios más en la vida de Tami, creo que lo vamos a poder seguir haciendo, pero yo no quisiera, dejar pasar esta oportunidad, de tenerte aquí, porque tú tienes mucho que dar, como decía al inicio, nosotras, yo escribí aquí en mis notas, para que ustedes vean hoy, después en mi rosario, cuando subí al Santísimo, a poner el programa en las manos de Dios, yo escribí aquí, y lo voy a leer así, Tami, tú y yo, vamos a ayudar, a desmitificar, aquellas creencias, que nuestros hermanos tienen, de que los católicos son aburridos, de que para ser cristiano, hay que estar fea, arropada de los pies a la cabeza, tal vez gorda, porque si me cuido, es porque soy vanidosa, no es porque Dios nos manda, a cuidarnos, porque el cuerpo es templo, del Espíritu Santo, y debemos estar sanos, y que podemos estar, femeninas, bonitas, arregladas, sobre todo, dignas para el Señor, así es, amén, cuando ideábamos este programa, Tami, que conversábamos con el padre, que veníamos ya hace mucho tiempo, yo le decía, padres, que lo que yo quiero hacer, es hacer algo, donde yo comunique a Dios, pero donde todo el que lo vea, vea todas las áreas del ser humano, a los ojos de la fe, entonces, como podemos nosotras, tú que eres la experta, en esa área, porque lo haces todos los días, invitar, a esa ama de casa, como tú, como yo, a esa madre, a cuidar la salud, a que el ocuparnos, de nosotras y de la familia, nos riñe, con ser una mujer de Dios, al contrario, complementa, ser una mujer de Dios, bueno, lo primero que nada, yo te diría, hacer todo, para agradar a Dios, desde cuando cocinas, desde cuando estás preparando, el desayuno para tus hijos, yo recuerdo, que yo les hacía el jugo, a mis hijos, y yo decía, no, no, pero faltan cinco minutos, porque todavía se están bañando, para que dices, que no se esfume la vitamina, entonces, todo lo hacía, agradando a Dios, y Dios, también, nos dice la palabra, todo me es permitido, más no todo me conviene, es decir, si yo sé que el azúcar, a mí me hace daño, ¿por qué no, por qué yo no hacer, o sea, no me conviene, no me conviene, Dios me lo está diciendo, en la palabra, todo te es permitido, el azúcar te es permitido, pero no te conviene, entonces, que sabio, muy sabio, entonces, yo tengo que decir, no, o sea, esto me está haciendo daño, yo no puedo, otra cosa, ser en tu casa, ser tú, tú la columna vertebral, tú atraer la presencia de Dios, tú, tú orarle, por cada, porque dice que no hay, cosa que tú no le presentes, o situación, que tú le presentes al Señor, que el Señor no te escuche, el Señor nos escucha, el Señor, si tú tienes un problema, con un hijo, con una, una situación, con un familiar, pónselo a los pies del Señor, porque el Señor está ahí, el Señor, quizá no te responda hoy, mañana, pero poco a poco, de acuerdo a tu fe, como tú le entregues, a tu hijo enfermo, a tu, a tu hijo rebelde, a tu esposo, descarriado, descarriado, quizá, el trabajo de tu esposo, Dios te está escuchando, y conforme tú, con la fe que tú le entregues, yo, mi hijo, Juan Pablo, estuvo a punto de morir, o sea, y todo el mundo, estaba entubado, y todo el, por eso te digo, que son tantas las, y estaba entubado, y todo el mundo llorando, y todo, la clínica estaba así, así, todo el mundo, yo estaba con una paz, que mis amigas de oración, me dicen, Tami, lo que más me sorprende, es la paz que tú tenías, en ese momento de aflicción, y yo lo único que hice, yo me senté, me acuerdo, en una silla azul, en corazones unidos, y yo le dije, Señor Jesús, es tu hijo, no es el mío, tú me lo prestaste, tú me lo prestaste, y tú sabrás, qué hacer con él, Tami, no hay dolor mayor, que el de un hijo, yo dije, es que no es mío, Jesús me lo regaló, por algo, es que esto ha sido, ha ido pasando, yo le dije, Señor Jesús, es tu hijo, tú le pusiste el nombre, tú me lo regalaste, por algo, tú quieres algo de mí, te lo entrego, Señor Jesús, y mi hijo se salvó, wow, amén, otro testimonio más, es que la vida de Tami, es un testimonio, lo voy viendo, y es como que un testimonio, en otro, nos seguimos, un poquito, en el sentido, en el que íbamos, es que cuando estamos, enamoradas de Dios, no podemos dejarlo pasar, sale, en todo, me pasa igual que a ti, yo en todo, en todo, hasta en lo que, en cositas chiquitas del día, yo por ejemplo, el chofer le dije, vio como Dios, nos mandó el mejor estacionamiento, eso mijo, estacione aquí, así como que en todo, yo veo a Dios, hasta en un dolor de rodilla, una amiga un día, me dice Tami, pero tú en todo, le metes a Dios, hasta en el dolor de rodilla, le digo, es que Dios es todo, Él es mi vida, Él me maneja, Él sabrá, si quiere que yo corra, si quiere que yo no corra, Él es mi vida, que hermoso, que hermoso Tami, escucharte, aprendemos tanto de ti, y nos queda mucho, por aprender también, en ese sentido, vamos a hacer una pausa, pero yo te voy a dejar aquí, la preguntita, para que vayas, viendo, algunos tips, estrategias, porque no queremos cerrar, y este segmento, sin esto que me parece tan importante, las mujeres que te siguen, las personas que te siguen, te siguen a la mujer de Dios, pero siguen porque eres una mujer de Dios, en todas las áreas, porque de lo contrario, estarían, verdad, pues, no te estuvieran siguiendo, entonces, a mí me encantaría, que pudieras dar unos tips, unas herramientas, para ser una mujer de Dios, en todas las áreas, como decíamos, puedes estar bonita, puedes ser una buena esposa, puedes estar moderna, agradable, delgada, en salud, sin faltar, a tu temor a Dios, sin faltar a tu fe, esas tips, herramientas, vamos a dar en el segmento que viene, ¿te parece? Claro que sí. Y luego de ese segmento, entonces, vamos a pasar a un momento de oración, que vamos a compartir, usted no se mueva, nosotros vamos a una brevísima pausa, y Tammy, sigue aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Tammy. Y llegó el momento de agradecer, a mis hermanas de Belisa Boutique, miren este atuendo de esta semana, les cuento que yo soy medio complicada para usar pantalones, pero ellas siempre encuentran la manera de vestirme de una forma que me vea pues elegante, apropiada para servir a Dios, apropiada para hacer esta labor que tanto amamos. Belisa Boutique, miren las bellezas que tienen para ustedes y también para mí, contáctenlos en Plaza Cataluña y en Bellavista Mall. Belisa Boutique, miren qué belleza tienen para cada uno de nosotros. Y estamos de regreso, una pausa cortitita y continuamos con nuestra invitada especial, Tammy Camis de Gatas. Importantísimo porque queremos honrar, ¿verdad? Nuestros apellidos, nuestros ancestros, digamos, nuestros papás, nuestros abuelos. Y este segmento vamos a utilizarlo brevemente con unos tips como habíamos quedado o herramientas para todos aquellos que nos escuchan, hembras y varones, ¿verdad? Así es. No nada más nosotras las mujeres, porque Tammy es una experta en el área. Así que comenzamos, Tammy. Bueno, yo creo que el tip, cuidar nuestra salud integral, es decir, es todo, es un todo, es alimentar tu alma principalmente, como ya lo habíamos hablado. Sí. Alimentar tu cuerpo para que, porque este va a ser un templo, un templo donde habita el Señor y obviamente queremos un templo saludable, un cuerpo saludable, ¿cómo? Comiendo con conciencia, o sea, hacerlo intencionalmente. Si voy a llevar una manzana o un paquetico, decir, ¿cuál me va a aportar más nutrientes? Si la manzana, pues yo voy a elegir la manzana. Tomar agua, sentir que lavamos nuestro organismo con el agua, sentir como cuando trapeamos el piso, no sé cómo dicen aquí, y botas agua y sale todo ese sucio. Así, con esa intención, tomar el agua, tomarla pensando que estamos lavando nuestros órganos, nuestras mitocondrias, nuestros intestinos. Qué bien verlo de esa manera. Es claro. Ven que interesante. Claro, hacerlo intencionalmente, al igual que cuando oras, hacerlo intencionalmente. O sea, no, por ejemplo, como Perico, Padre Nuestro que estás en el cielo. Hacerlo intencionalmente, ver lo que de verdad nos está diciendo la palabra. No solamente la comida, en tu hogar, ser una buena esposa, una buena hija, si eres una hija, si eres una buena esposa, pues hacerlo con amor, hacerlo para agradar al Señor principalmente. Cuando estás en la cocina, cocinando, cocinarlo con amor, decir, mira, ahora vienen mis hijos, vamos a poner una mesa bonita. O sea, créanme, los hijos van a buscar a una persona como tú, van a querer quedarse en casa, van a ver ese calor. A tu esposo siempre agradarlo con palabras bonitas, animarlo. Porque dicen que un esposo cuando su esposa lo anima en casa, él tiene más fuerza para ir a trabajar, más fuerza con más entusiasmo va a trabajar, con más entusiasmo va a traer el pan de cada día. Entonces, es un todo, poner bonita la mesa, poner flores, que siempre esté el aroma en la casa. Me encantan las flores, siempre veo como tus plantas. Especialmente los lirios. Yo creo que las flores dan vida a la casa. Es un ser vivo y da vida a la casa, su verdor, color esperanza. Me encanta esa canción, esa la de color esperanza también, porque es el verde, o sea, es vida. Las flores, los lirios, cada vez que yo traigo esos lirios a casa, yo siento, yo digo, cuando yo me levanto y voy a ir para el gimnasio, por ejemplo, yo veo así, yo digo, Señor Jesús, se siente tu presencia en esta casa, se siente tu presencia, gracias hasta por este aroma, mi Señor Jesús. Qué hermoso, qué hermoso. Dar gracias a Dios, eso sí, ser agradecido hasta por los problemas, porque los problemas vienen a uno para no preguntar el por qué vino ese problema, sino para qué, qué quiere Dios que yo cambie en mi vida en este momento. Así es como hay que verla. Nos quedamos y resumimos a ver qué tan buenos alumnos somos. Estar muy conscientes de lo que comemos, de qué ingerimos. Cuando tenemos, ponía también el ejemplo de una fruta o algo saludable, o lo que tengo en la otra mano, qué es más saludable para mí, hacerlo con conciencia. Así es. Decía el cuidado en las cosas de la casa, la delicadeza, ¿verdad? Hablabas del ejercicio, hablabas del cuidado a los hijos y también del cuidado al esposo, esa devoción con la que hacemos ese día a día. Nosotros los invitamos, mis hermanos, miren, a hacer conciencia del momento que vamos a vivir. En este programa, cada sábado, no terminamos sin orar nunca. Nuestro último segmento, comenzamos orando, nosotros solitos aquí, ¿verdad? Para comenzar, y por lo regular, oramos con nuestro invitado, que por lo regular es un hombre o una mujer de fe, no importa en el área en la que se desenvuelva. Yo te invito a hacer conciencia del momento que vas a vivir, no importa si son dos o tres minutos. Vamos a comenzar cantando, te vamos a invitar a que cierres los ojos, a que puedas ir interiorizando el testimonio de Tami, que vino a contarlo para evangelizarnos a nosotros, ver lo que Dios ha hecho en su vida. Nace en Belén y Dios la trae aquí, a morar aquí, ¿verdad? Con Él, no importa dónde vayas, Dios está contigo, no es cierto que todo está perdido, estamos aquí para orar los unos por los otros, Dios tiene la última palabra, y Dios la tiene como la tuvo en el hijo de Tami, un jovencito entubado a las puertas de la muerte, ¿verdad? Así es. Y Dios lo levantó. Dios se manifestó. Dios se hizo presente ese mismo día que yo me entré a orar en la habitación. Yo lloraba, yo sentía la presencia del Espíritu Santo. Y así fue, ese día Dios visitó a Juan Pablo y el Señor. Y lo levantó. Y lo levantó. Amén. Pues cierra tus ojos, hermana, hermano, que nos escuchas. Vamos a cantar. Tenemos a Ángel con nosotros que va a estar cantando en este momento de oración. Deja que Dios te toque a través de la música, a través de las palabras de Tami, que me va a acompañar en la oración, o no a través de mí. Oremos y cantemos ángel. Más que deliciosos son los momentos así, en los que puedo, Señor, sumergirme en ti. Y adorándote en espíritu y verdad. Bendito y alabado seas Dios de la gloria. Bendito y alabado seas Dios de la gloria. Bendito y alabado seas mi Señor y mi Dios. Dios, hoy estaba escrito desde todos los tiempos que Tami vendría a acompañarnos, que Ángel vendría a cantar con nosotros y que estaríamos juntos orando, alabando al Rey de Reyes, al Señor de señores. Señor, tú sabes que nada somos sin tu espíritu, sin ti, sin tu presencia. Yo quiero suplicarte que tú derrames el Espíritu Santo en cada uno de los hermanos que están conectados, a través de la internet, a través de algún medio que nos están viendo. Que vengas sobre la vida de nuestra hermana Tami, que hoy comparte con nosotros, de su familia. Que vengas en la vida de cada uno de los que estamos aquí en este set. En la vida sobre todo de cada uno de ustedes que están en sus hogares. Mis hermanos, es posible vivir en Dios, ser feliz. Es posible vivir una vida plena en Cristo. No es verdad que todo está perdido. Abre tu corazón, abre tus sentidos, para que escuches la voz de Dios, como nos decía Tami en su testimonio. Escuché a Dios que me decía al oído. Vi a Dios manifestarse en mí. Lo sentí, lo viví. Tú puedes sentirlo hoy. Tú puedes experimentarlo. Seguimos cantando. Adorándote En espíritu y verdad Hasta aquí llega el perfume de tu santidad, hasta aquí llega el perfume de tu santidad. ¡Ajú, Dios mío, 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 Dios mío. Y ya está el perfume de tu santidad, hasta aquí llega el perfume de tu santidad. Gracias Señor, gracias por este momento, gracias porque me has permitido Señor Alabarte, alabarte y bendecirte Señor Jesús Dando tu testimonio ante todas las personas que me están viendo Señor Gracias por utilizarme como instrumento Señor, espero que así sea Señor Jesús Bendito y alabado sea tu Padre Alabanza, alabanza, te bendecimos y te alabamos oh Dios de la gloria Te bendecimos y te alabamos por cada hermano que está conectado Yo te alabo y te bendigo por cada madre que probablemente está desesperada A los pies de la cama de su hijo donde le han dado un diagnóstico Que ella cree que es un diagnóstico final Porque no has escuchado que Dios tiene la última palabra Que Dios lo puede cambiar todo Que en este momento el corazón de Tami, el mío, el de Ángel y todo en el canal La oración de la iglesia, el poder de las Eucaristías celebradas en este momento Suplicamos a Dios que bendiga tu vida Que restaure tu familia Que levante de tu cama, de esa cama donde estás postrado Desde la cárcel donde puedes que nos estés escuchando No importa la circunstancia de tu vida Dios dice pide y se te dará Yo quiero que tú pidas en este momento que Dios bendiga tu vida Y nosotras lo pedimos en el corazón, en el espíritu Pedimos que Dios bendiga tu vida Que el Espíritu Santo se pose sobre ti Que caiga como lluvia fresca Que sobre todo este lugar, este canal, este set Se sienta Bendito La presencia viva y real del Dios al que hemos decidido servir Porque es un Dios vivo Porque si tú hoy necesitas escuchar que Dios está vivo Escúchalo Dios está vivo Si no basta con que te lo digamos Te lo ha dicho Tami Como lo ha sentido vivo su testimonio Te lo puedo contar como lo experimento En lo extraordinario En lo ordinario Cantamos un momentito más ángel Lo que Y seguimos orando Dame un limpio corazón Bendito sea Dios Uno que no te ama Dame un limpio corazón Uno que no te ama Deja caer tu lluvia Déjame ver tu gloria Deja caer tu lluvia Déjame ver tu gloria Deja caer tu lluvia Déjame ver tu gloria Bendito y alabado seas mi Dios Gloria y alabanza a Cristo Yo te alabo con el alma oh Dios Te alabamos con el alma Con las entrañas Con todo nuestro ser Señor Porque te amamos Porque no hay nada más grande Que servirte a ti Porque si hay algo que nos une Es tu amor Es el amor por ti Es tu presencia Que recibas esa presencia de Dios Ahí en tu casa En tu hogar donde estás Que el Señor te bendiga Y te muestre su rostro Que resplandezca la luz de Dios Sobre tu vida en esta noche Bendito sea Dios Que todo cuanto pides Te sea concedido Que todo cuanto oras Que tus necesidades sean suplidas Por el dueño del oro y de la plata Por aquel que todo lo tiene Por aquel que todo lo puede Gracias mi Dios Gracias por el privilegio de servirte Gracias por el privilegio De como siervas inútiles Siervos inútiles Que somos Estar a tus pies Postrados Sirviéndote Dando lo mejor de nosotros Señor Porque tú eres lo más importante Gracias Señor Gracias Tami Gracias a ti Gracias Ángel Gracias a ustedes hermanos Gracias de todo corazón Ustedes saben que cuando entramos en oración Como que se nos va Se nos olvida Que estamos en televisión Yo digo que es difícil evangelizar A través de la televisión Porque Es difícil guardar A veces algunas posturas Pero estamos en el mismo espíritu Así es Si tienes una palabra final Una despedida Porque estamos en el En la despedida Si quieres Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación Y la verdad me sentí Muy muy acogida por ti Gracias a todos los que están viendo Y como dijo Hermes Dios está vivo O sea Siéntelo Siente Escúchalo Míralo En cada situación de tu vida Él está ahí Él quiere algo de ti Él te está hablando Amén Que hermosas palabras Yo no tengo nada más que decir Tami lo ha dicho Dios está vivo Dios está ahí Vamos a estar aquí todos los días Recordándotelo No lo olvides De esta manera Con música ¿Verdad? Nos despedimos Hasta el próximo sábado Donde nos reencontramos Con otros testimonios Con otras historias Del amor de Dios De la grandeza de Dios Yo soy tu hermana Hermes Félix Y me despido Con todo mi corazón Gracias Tami Gracias Ángel Chao Hasta el próximo sábado Cantemos algo para despedir Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive